¿Qué es la importancia de Nacer Feliz Más? Ok, entonces la importancia de Nacer Feliz Más ya del hecho de aprender lo que aprendemos para hacer, por lo menos estar más tranquilos nosotros mismos con el rol que estamos ejerciendo de papás y de pareja. Yo creo que para mí ese aporte que me ha dado Paula como psicóloga y como facilitadora en el taller es entender la importancia de las emociones. En la línea de trabajo, en mi línea de trabajo yo veo que el tema emocional de la gente en general es ignorado por completo y hay muchas cosas que podrían hacerse muchísimo más fácil si podríamos tener mucho de eso en cuenta, tanto como empleadores, con la gente que trabaja con uno, como con los clientes y su tema emocional. Incluso hoy en día está muy de moda cuando empiezan a hablar del mercadeo, todos esos temas de mercado digital y esto así. Y socialmente hablando creo yo que si nosotros estamos levantando una sociedad o unos niños que empiezan a tener en cuenta el tema emocional y que empiezan a estar conectados con eso, lo que ellos puedan hacer en el futuro va a ser bastante importante. Lo que sí tiene que suceder es que debe haber una masa crítica y esa masa crítica va a salir de las semillas que se van sembrando en esta familia a la ser feliz y en la otra familia a la ser feliz y ojalá pues después eso empiece a formarse pues más o menos así como una constancia de gente que empiece a pensar en esto. Yo creo que ese es un componente muy importante de lo que uno aprende en hacer feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!